La Liga de Levantamiento de Potencia del Cesar se realizará en Valledupar del 28 al 30 de mayo del presente año. El Campeonato Nacional Powerlifting Clásico, evento convocado por la Federación Colombiana de Levantamiento de Potencia, será selectivo al Campeonato Panamericano de Powerlifting en Orlando, Florida, Estados Unidos, y al Campeonato Mundial Powerlifting Clásico en Mish, Bielorrusia. El certamen se realizará desde este viernes y hasta el domingo 30 de mayo a partir de las 9 de la mañana en el Hotel Campestre Villaocha, frente a la Escuela Ambiental Vía Hurtado. Los deportistas del Cesar estamos preparados para esta dura competencia, sabemos que lo daremos todo para quedar en el primer puesto. El Cesar es el departamento del deporte, por eso seguimos trabajando de las manos de nuestras ligas para posicionarnos como un departamento de grandes eventos deportivos. Más de 180 deportistas de los departamentos de Cundinamarca, Caldas, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Bolívar, Atlántico y Cesar, buscan alcanzar el máximo galardón como campeón nacional.